mi gente me torta la diamante aborto aborto miren un huevo por allá otro por acá mi tórtola diamante aborto ahora bien como todo tiene su porqué y hay que darle una explicación a ese público que me sigue hay que darle una buena explicación ese público que me sigue pues entonces hay que explicarle el factor principal que causara de que mi tórtola diamante abortar sabe que fue la cría su pichón por arte se preguntan por qué miren lo primero que tienen que saber que cuando la tórtola está alimentando y sale y se echa ella puede ir alimentando al paso pero el pichón aún ya pueda comer solo y defenderse como este manganzón que bastante grande está dios bendiga ya se puede defender solo pero ya tiene mamitis como tiene mamitis no sé si también le ha pasado como miren también este manganzón ese manganzón ya comenzó a dormir ya él come solo pero cuando él ve que su papá y su mamá baja pues él empieza a caer atrás para qué para ver si le dan comida verdad manganzón que ya usted comenzó ya él come solo entonces sigue cayendo entre los padres miren mientras yo no sacaba los padres del nido no pasaba nada de que saqué los padres del nido ya están hechados los papá de él entonces eso fue lo que pasó aquí no voy a decir que por el voladero de la paloma no eso negativo porque negativo el voladero de la paloma para lo que quieran que por lo menos pensar especular algo es negativo porque está tonto la mesa cada día tres veces aún estando la paloma acá y ha criado su pichón a diferencia de que en la otra sacadura yo agarré el pichón y lo saqué de aquí pero este tiene mamitis todavía miren cómo se estranca él miren él se mete en el nido todavía porque tiene mamitis entonces yo voy ahora a echarle comida si veo que ya está comiendo solo pues yo automáticamente lo voy a sacar de ahí lo voy a poner con sus hermanos en el otro criadero en el otro rejón para que esta parejita me siga reproduciendo normal así que ya ustedes saben por qué mi tonto la diamante abortó no olviden suscribirse darle like compartir el vídeo activar las notificaciones dejar su comentario y al final van a estar viendo un vídeo de cómo apoyar el canal saludito a luis siempre de chiquito segura melino garcía flora y sol y maría su cena bastra bendiciones a todos mi gente para apoyar el canal luego de darle me gusta al vídeo usted delicia esa misma barra hasta donde dice gracias lo pulsa y ahí usted elige cuánto quiere colaborar al canal luego le da a comprar y enviar y sigue los pasos